Hola, estamos estudiando Historia de España de la EBAU y vamos por el bloque 2 y la pregunta que dice así Resumen los cambios económicos, sociales y culturales introducidos por los musulmanes en Al-Ándalus Entendemos por Al-Ándalus el territorio peninsular dominado por los musulmanes entre el 711 y 1492 En los demás países europeos, entre ellos los reinos cristianos de la península, la economía era rudimentaria, rural y de subsistencia En Al-Ándalus se produjo una economía urbana basada en el tráfico comercial entre la ciudad y el campo y en el comercio peninsular y extrapeninsular Esta circunstancia convirtió a Al-Ándalus en una de las economías más pujantes del Mediterráneo entre los siglos IX y XIV La base económica siguió siendo la agricultura, pero con notables mejoras En las técnicas de regadío se generalizó el uso de las acequias y norias Nuevos cultivos como el arroz, los agrios, la caña de azúcar, el azafrán o el algodón La producción agrícola lleva a las ciudades una gran variedad de productos La industria se localizaba exclusivamente en el ámbito urbano En las almazaras se obtenía el aceite, en los molinos la harina Del lino y algodón se nutría la industria textil La industria minera se basaba en la explotación de mercurio de Almadén En Córdoba, fabricación de objetos de cristal También destacaba la industria naval, etc. El comercio se desarrolló en el ámbito urbano En los zocos, plaza o conjunto de calles dedicadas al mercado En segundo lugar, en el ámbito exterior, el mundo islámico desempeñó el papel de intermediario entre Europa, África y Asia monzónica Al-Ándalus se convirtió en centro distribuidor de oro y plata Metales que utilizaban los países europeos para sus acuñaciones Esto creó una relación de dependencia monetaria respecto al-Ándalus Se centralizó la acuñación de moneda en Córdoba En cuanto a la sociedad andalusí, lo más singular fue la variedad de grupos étnicos-religiosos que convivieron en un mismo territorio de forma pacífica Una minoría árabe que ocupaban los puestos más relevantes de la escala social Los bereberes, grupo racial norteafricano convertido al islamismo Los judíos que ocupaban profesiones artesanales, comerciales y liberales residían principalmente en las ciudades Los eslavos procedentes del centro de Europa acabaron ocupando importantes cargos en la administración y en el ejército Los hispanobisigodos que formaban tomaron dos posturas distintas Los que se convirtieron en el islamismo conocidos como muladíes Y los que permanecieron en territorio musulmán pero conservando su religión cristiana conocidos como mozárabes Los musulmanes, por otra parte, que viviendo en territorio cristiano recibían el nombre de mudéjares La vida intelectual y cultural gozó de enorme prestigio tanto en el mundo islámico como en la Europa medieval cristiana La relación con Oriente fue un factor fundamental de intercambio y penetración de ideas, libros, costumbres, etc. Este progreso cultural y científico se debió a la libertad ideológica que reinó en Al-Ándalus durante muchos siglos En filosofía destaca Berroes, en medicina Maimónides Destacan dos obras arquitectónicas, la Mezquita de Córdoba y el Palacio de la Alhambra, en Granada En definitiva, la mayoría de hispanovisigodos aceptaron la civilización musulmana y formaron con sus conquistadores un verdadero Estado con personalidad propia que se convirtió en la vía de transmisión a Occidente de la ciencia griega, la hindú y la propia aportación del mundo islámico Fin de la pregunta ¡Gracias!